Está con nosotros el representante de la plataforma de juventud, Yosuan Ramírez. Yosuan, muy buenos días. Muy buenos días y muy buenos días al departamento de Casonare. Hoy vamos a tener, como se dice, una gala a las dos PM, como lo decías, en el Alcarabán. Lo mejor de lo mejor del departamento en temas de juventud y en temas de emprendimiento van a estar en esta final del desafío de emprendimiento juvenil. Bueno, en este momento, ¿cuántos emprendedores o cuántas personas interesadas en este proceso se han vinculado? Bueno, al principio, obviamente, se inscribieron más de 190 jóvenes de diferentes partes del departamento de Casonare. Este desafío tenía ciertos filtros. El primero pasaban 38, escogían los mejores 38. Posteriormente, esos 38 salían 28 jóvenes y pues estos se les pedía que hicieran un comercial, un video, un comercial para poder subirlos a la página de la Secretaría de la Mujer. Posteriormente, esos 28 se evaluó creatividad, innovación y diferentes criterios. Y pues ya quedan estos 19 jóvenes que son los finalistas y pues son de varios municipios del departamento y que el día de hoy se va a hacer pues una feria de emprendimiento con ellos. Y pues de estos 19 quedan tres finalistas que se les va a dar una premiación y además de esa premiación van a tener un puesto fijo en lo que se le conoce como unidades productivas del departamento de Casonare. Yosuan, dentro de estas actividades que han presentado los jóvenes, ¿qué emprendimientos hay así como para destacar que a ustedes les hayan llamado la atención? Pues a mí personalmente todos les llamaban la atención, sin embargo, resalto, por ejemplo, el proyecto Agua Azul, que es de impresión 3D, hace impresiones de prótesis, Brosman, está la parte, por ejemplo, del municipio de Pore, con Jessica Fuentes, que ofrece todos los servicios que proporciona el cacao. Está, por ejemplo, del municipio de Tauramena, la creación de cepillos y jabones que son agradables al medio ambiente. Está también ese proyecto de emprendimiento en el municipio de Yopal, esos materiales y residuos de construcción que la gente como que dice, bueno, eso ya no sirve y votémoslo como se dice, pues no. Este joven, con ese material, hace ladrillos de construcción a base de ese material ecobloco. Entonces son todas esas cosas, o todas esas ideas de emprendimiento e innovación que veremos hoy en la Feria de Emprendimiento en el Centro Comercial Alcarado en Gran Plaza. Joshua, conocemos que hay un jurado que estará evaluando, o quienes clasificaron, ¿quiénes conforman ese jurado? ¿Quiénes estarán al frente de elegir a los 13 ganadores o los 13 elegidos finales? Obviamente es un equipo interdisciplinar y van a estar diferentes jurados. Entre esos está la Fundación Amanecer, el SENA Regional Casanare, la Cámara de Comercio, el IFE, Secretaría de Desarrollo Económico y Agricultura, va a estar el delegado para el Departamento de Calzanare de la Federación Nacional de Departamentos. Obviamente, pues, el gobernador y primer alma, pues, ahí van a estar en este tema, pero la idea es, pues, multidisciplinarmente, los jurados escogieron detalladamente, pues, para que tuvieran como esa neutralidad o esa parte objetiva para poder evaluar a estos 19 jóvenes que se supone, yo lo digo, ¿no? Son lo mejor de lo mejor que pueda haber en el departamento y, pues, esto es una pequeña muestra de que los jóvenes podemos ser emprendedores y no solamente caras bonitas o colágenos, sino que a través de estos emprendimientos mostramos lo verdaderamente que somos, que somos transformadores de la sociedad. ¿Qué otros beneficios o qué obtendrán esos 13 finalistas y, obviamente, esos 19 que ya están en competencia final? La idea, en primer momento o en primer plano, la idea siempre ha sido como incentivarlos a decirles, venga, chicos, continúen con ciudades de emprendimiento, ¿sí? Hoy, pues, aprovecho y hago la invitación a Violeta, porque la idea es que ellos puedan difundir sus ideas de emprendimiento. Estos días, por ejemplo, me han dicho varios jóvenes, vengan, desde que yo estoy participando de la Feria Emprendimiento y han visto mi emprendimiento en redes sociales, en gobernación, en la página de la Secretaría de la Mujer, que es antes, por ejemplo, hoy he asistido hoy a Yopal, ya han estado subiendo las ventas. O he podido, de cierta manera, posicionarme en el mapa, en los diferentes municipios y, pues, en el departamento. Esa es la idea del primer momento. Y la segunda es, pues, seguirlos apoyando. Decía anteriormente que en el plan de desarrollo del departamento hay una meta, punto, clarísima. Y son 300 unidades productivas, y que eso se traduce a capital semilla para 300 jóvenes del departamento de Casanay. Pero estas 300 unidades productivas deben ir enfocadas a jóvenes que verdaderamente, pues, tengan la necesidad de una inversión capital semilla y, pues, que tengan sus ideas de emprendimiento, basados en el principio de innovación y, pues, basado en el principio de creación del emprendimiento como tal. Bueno, pues, este será hoy. Entonces, la actividad, ¿cómo será el tema del ingreso o simplemente vía virtual, Yosho, por el tema de protocolos de salud? Va a ser de dos maneras. Va a ser de manera presencial y de manera virtual. Obviamente, se estará, a partir de las 2 p.m., se estará transmitiendo en vivo por la página de la Gobernación de Casanay. Pues, un primer momento para que conozcan que la Feria de Emprendimiento de Juvenil como tal a los asistentes, pues, les recomendamos y les pedimos de antemano que tomen en cuenta todas las medidas de bioseguridad, la del distanciamiento, el tapabocas, el lavado de manos. Sí, pues, no quedemos más contagiados en el departamento, pero, pues, la idea es, los que asistan, pues, difundir la información de que los jóvenes están en temas de emprendimiento. Sí, señor. Nos recuerda las páginas donde están posteados, pues, todos estos emprendimientos, estas ideas de negocio para que la comunidad pueda, además de ver hoy el evento, pues, estar visitando y conociendo mejor. Dos páginas van a ser las principales. La página de la Secretaría de la Mujer por Facebook y la página de la Gobernación de Casanay. Sí, y obviamente, pues, van a haber diferentes medios de comunicación. Espero que, Violeta, pues, estemos ahí participando y, pues, obviamente, la idea es difundir esta información lo más, que tenga la mayor cobertura posible. Eso, pues, ahí es la invitación como tal. Bueno, partiendo, eso yo estoy conociendo, pues, el trabajo que se ha realizado con la juventud, aquellos que no alcanzaron a participar, que no pudieron, que están también en ese camino, que tienen también la idea, que tienen un emprendimiento. ¿Cómo pueden empezar a trabajar en él, en fortalecer, en buscar esa ayuda que muchas veces es necesaria? Precisamente, nosotros hemos adelantado diferentes mesas de trabajo. Por ejemplo, con el SENA. El SENA tiene algo que se llama Fondo Emprender, que es un capital semilla, y además de un capital semilla, una formación en su idea de emprendimiento. Yo a la medida, pues, vamos a empezar a realizar las jornadas, pues, para la pedagogía de este Fondo Emprender. Así mismo, con Cámara de Comercio, la idea es que brinden un asesoramiento a estos jóvenes, porque muchas veces el problema de cuando nacen los jóvenes emprendedores es que con su vida de emprendimiento no la pueden o no tienen las herramientas para visualizarla a un periodo largo, pues, para que pueda ser sostenible su idea. La idea, el argumento, pues, es que además de tener un capital semilla, pues, tengan su participación en ese capital semilla, y que, por ejemplo, a un año, dos años, su vida de emprendimiento caiga y uno diga, no, pues, no funcionó todo ese proceso que realizamos. No, la idea es estructurarlo de la manera que a un futuro, pues, sea sostenible y que, pues, genere ingresos económicos al joven y, pues, a la familia joven como tal. Esa es la idea. Así mismo, pues, por parte de la plataforma hemos estado, pues, adelantando diferentes entrevistas en diferentes medios de comunicación, tanto locales, regionales, a estos jóvenes, pues, para que puedan incentivar su emprendimiento y que, pues, los casanadiños digan, oigan, voy a hacerle el gasto a este chico o chica que recién está iniciando en este sector. Entonces, esa es como la idea. Listo, Joshua, muchas gracias por la información y estaremos muy pendientes a partir de las 4 de la tarde de esta primera feria de emprendimiento de los jóvenes. Listo, muchísimas gracias y gracias a Violeta por siempre hacer la cobertura en temas de juventud en el departamento de Casanadi. Ya han escuchado ustedes, quienes desean participar, habrá, se podrá hacerlo presencialmente, obviamente, respetando todos los protocolos de bioseguridad, las recomendaciones y el aforo. Quienes no puedan asistir, pues, a través de la página de Facebook de la Gobernación de Casanadi podrán seguir la transmisión en vivo de la exposición de los 19 jóvenes que hayan clasificado y el resultado final, donde se leerán 3 de estas ideas de negocio o emprendimiento. 6 de la mañana, 52 minutos.